Música Y estamos de fiesta Con la familia de Ramos Sin cruz Somos Y creen que hay un ánimo Que hermosa ¿Dónde está la gente De la familia? Eso Ahí con los compadres Con la chinchera Y goza lo bonito Somos Bonitos Oh Empezamos Zapatel Zapatel Petro Ramos Y Petro Ramos Que se vayan preparando Todos los partidos Porque después De dentro De en la chinchera Sigue de ustedes ¡Adiós! ¡Mario! ¡Mario! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Aquí hay aire! 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 Y un saludo para toda la familia Ramos! La familia Cruz Hernández Y arriba Santa Cruz Y en la barra de otra ¡Vamos con Paisano! ¡Eso! ¡Hemos pasado bonito Paisano! ¡Una casa que se me ganó! ¡Una regresión! ¡Vamos a la invitación! ¡Y aquí estamos! ¡Vamos a echarles ganas! ¡Es Colisión! ¡Vamos a echarles ganas! Báilele bonito Javier Montista Padrino de bebida Eso Y así arrancamos Con todos ustedes Y arriba Y arriba Y ella es la princesa En esta noche Angélica Tratamos luz Y así arrancamos Pero que sabroso suelo esto Cosa de bonito Y arriba mi gente ¡Santo Cruz! ¿Cómo se le está pasando? Arriba la cerveza Mi gente Claro que sí Ahora Vamos a invitar a todo mundo Para que pasen a bailar Con todos los padrinos ahí Toda la gente Todos los invitados Por favor Los invitamos Para que pasen a bailar En esta bonita tarde Ya inició la fiesta Ya rompieron baile Así que a participar A participar A participar Todos Pártanle bonito Posición ¡Aplausos! ¡Aplausos! Saquen sus parejitas Y vámonos todos A la hora de la piste Acompañándonos A los compañeros ¡Eso! 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 ¡Y a bailar todos! ¡Tatis metal! ¡Eso! 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 ¡A bailar primo! ¡Eso! 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 Y seguimos por la fiesta. Y seguimos por la fiesta.